¡Hola amigos! Bienvenidos a la vitrina de Patsin. Hoy les traigo esta máscara de Spider Woman o Mujer Araña que está súper fácil de hacer. Necesitamos fieltro o paño en color rojo, negro y amarillo. Regla, marcador o rotulador y cartulina, elástico, silicona caliente. Comenzamos. Cortamos un rectángulo de 23 centímetros por 18.5 centímetros. Doblamos y cortamos arriba. Volvemos a doblar y cortamos abajo. Doblamos, hacemos este dibujo y cortamos. Demos un ojo de 8 centímetros de largo, cortamos. Usando el ojo como molde, cortamos el fieltro. Dibujamos otro ojo. Dentro de este hacemos uno más pequeño. Damos y colocamos encima del paño negro. Y cortamos. Nos ponemos la máscara y señalamos los ojos. Colocamos el fieltro negro encima y dibujamos. Cortamos. Pegamos. Cortamos un cuadrado de 7 centímetros por 7 centímetros y dividimos. Cortamos un cuadrado de 8 centímetros por 8 centímetros y dividimos. Colocamos y pegamos. Nos colocamos la máscara y ajustamos los lados que queremos. Colocamos en el foami, marcamos y cortamos dejando un poco más sobresalido abajo. Pueden probarse la máscara y ajustarla una vez más. Si ya está perfecta el tamaño del rostro, podemos poner el elástico. Y ya tenemos nuestra máscara de mujer araña lista. Puedes añadir tul blanco a los ojos si prefieres. Para más ideas originales visita mi canal. No olvides suscribirte a la vitrina de Patsin.